Muy buenas chiquitos, ¿cómo estamos? Y un nuevo vídeo de este vídeo con mi hermano Aitor Hola chicos, ¿qué tal? Que ya sabéis que os gusta mucho que aparezca por aquí por el canal Y hoy le voy a enseñar un vídeo que es mítico, épico Bueno, en el canal, ¿vale? Cogió, bueno, tiene casi 900.000 visualizaciones Casi un millón de visitas la reacción a este vídeo Y digo, joder, a mí me gustó muchísimo De hecho he reaccionado a memes que han salido después A un montón de cosas, y es verdad que el vídeo es de hace un año ya Pero yo creo que hay que enseñárselo Y le voy a enseñar a mi hermano el vídeo de Harina Sí, yo creo que a mí me suena, pero no lo he visto Eso lo tengo claro Creo que a mí me suena, pero no Tal vez no va a haber algún meme o algo de eso Sí, puede ser Y el vídeo en sí es muy, muy bueno Así que espero que le guste Entonces, bueno, el vídeo pues ya sabemos Bueno, le he comentado antes Qué rollo, pues los policías que están un poco idos de la cabeza y tal Tengo ganas de ver Y está muy, pero que muy gracioso Así que nada, no me voy a enrollar más Vamos a ir con el vídeo Solo que espero que dejéis un pedazo de like Y que os suscribáis Y que en los comentarios no os pongáis Qué tipo de vídeo queréis que veamos con Aitor Así que poquita cosa más Y vamos con ello Vale chicos, pues ya sabéis Como siempre tenéis el vídeo original en la descripción Así que veamos Harina Vamos a ver Tiene pinta de ser gracioso A ver Ya está todo, teniente Nada más mandamos una muestra de la mercancía del laboratorio Para asegurarnos que se trata 100% de cocaína Y que es de la que estamos buscando ¿Qué muestra, Ramírez? ¿Qué muestra? Ahorita damos un segundo y te digo si eso no es La raja ¿La va a probar o qué? Sí, sí, la prueba, sí No prefiero esperar los resultados del laboratorio Tranquila, tranquila Tranquila y yo nerviosa Ya está No estoy segura de que se va a ver Santa madre, ahorita vemos qué pedo Qué pedal, qué high, qué rollo Qué pedo pinche Pablo Qué pedo pinche Pablo Qué pedo pinche Pablo ¿Y esta quién es? ¿Es tu vieja? ¿Es tu vieja? López, teniente, lleva con nosotros 6 años ¿Qué chingón? ¿Qué chingón? ¿Qué chingón? ¿Hasta tu vieja? ¿Creesame los pinches chingadosas? ¿Chugía? ¿Estás loquísimo? ¿Twien? ¿Quién? ¿Es tu viejas? ¿Estás cabreado? ¿Estás contento? se esta bailando nenel no es coca no es coca es harina se me hace que me voy a beber un paquetito para que mi esposa se rife con unos bolillos porque estas Pittsburgh jamón chingú jamón chingú bueno jajajajajajajajaja no tu solo vamonos perras voy a tomar ostigui algo La adicción a la droga Genera Entre otras cosas, ansiedad, pánico Mucho miedo Ahora que si te vas a volver adicto, mejor Vuelve adicto a la risa de Backdoor Suscríbete a la de ya A suscribirse a Backdoor, chicos Lo que he visto, madre mía Pues está aquí, ahora sí Bueno, y todo, ¿qué te ha parecido? Cuéntanos Es que me ha parecido No puedo expresarlo con palabras Porque me ha parecido súper gracioso y no podía parar de reírme Porque era como que estaba en un momento Como cabreado, en otro ¿Quién es esta? En otro como bailando Pues si te ha gustado el sketch, los memes Que han creado con esto Son brutales Pero, pero, escúchame, de los mejores que hay O sea, si te quedas con las escenas Qué caro, claro Porque en el propio sketch hay varias partes Como, por ejemplo, varias frases Lo de jamón chingón, jamón del bueno Lo de pinche Pedro Pablo O sea, Pedro pinche Pablo Cosas así Que las usan para hacer memes y tal Y están pero muy graciosos Así que, ¿cuántos likes para que hagamos unos memes de esto? No sé, ¿cuántos likes tú crees que estaría bien? Yo creo que con 3.500 3.500 likes 4.000 incluso Podría llegar Yo creo que podría llegar Confío en vosotros Así que ya sabéis, chicos Dejad un placer like Suscribiros, muy importante Y nos vemos mañana con más Es el FLAV, tío Una vez másito Explícito Tras la pantalla están los éxitos De México prolíficos Enérgico es nuestro estado psíquico Reunen más méritos Y verás que tú sé quito Es olímpico Te lo servimos en un plato típico Picante Ofendido no vas a picarte Vídeos reaccionando a las leyendas Cubo antes Matador Hernández Rafa Marquez La mejor liga de América Y si te pones del mundo Supermusculados los muslos Jugando en los viejos céspedes Ya sea barro o musco Solo importa que sea bueno el fútbol La mejor liga de América Y si te pones del mundo Supermusculados los muslos Jugando en los viejos céspedes Ya sea barro o musco Solo importa que sea bueno el fútbol Ya sea barro o musco